¡Alante! ¡Pisa! ¡Pisa mi amor! ¡Pisa mi vida! ¡Pisa! ¡Pisa mi amor! ¡Pisa! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos muchachos! ¡Pisa mi amor! 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 ¡ jura que me daré, jura que me daré! Pisa mi vida, pisa mi amor, pisa mi vida, pisa mi amor, pisa lo, pisa lo, pisa lo! Vamos chicas, vamos chicas de gato! ¡Eso es todo! 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 ¡Arriba! ¡Clubo Unido Deportivo, Hayato! ¡Hayato junta! ¡Presente! ¡Gracias, gracias, gracias!